Hoy tenemos el placer de tener con nosotros en esta comunidad de Mi Latido de Más a alguien muy especial, alguien que tiene un recorrido vital interesante, como cualquiera, por supuesto, pero bueno, su recorrido vital pasa por un aprendizaje, por un compartir, por un vivir y por unas decisiones que a mí me parecen muy interesantes. Es Verónica Blume, modelo profesional y además de eso una ya experta en el ámbito del yoga y del autoconocimiento y de las bondades que supone la meditación. Así que tiene el libro nuevo, se llama Verónica Blume, Ser el camino de vuelta a ti, este fantástico libro, con fotos, reflexiones, explicaciones de las posturas del yoga y hace un recorrido de los siete chakras también con experiencias vitales suyas, redactado de una manera muy sencilla, muy bonita y muy experiencial. Así que con la excusa de este libro recién publicado y con el cariño que le tenemos, le he invitado a que venga a explicarnos y que nos hable de este nuevo proyecto y que nos haga una meditación guiada. Voy a contactar con ella, Verónica Blume. Hola, preciosa. Me estaba quedando aquí, digo, me voy a quedar a mirar y que me lleve ella, que maravilla escucharte hablar y qué bonito esta comunidad que has creado aquí, por favor. 983 personas, buenas noches. ¿Cómo se te pone el cuerpo, no? Dices, guau, vamos a estar aquí un montón de gente, mira, que bien, que bien, que bien. Qué bonito, me recuerda a todo aquello que hemos hablado tú también, que nació durante el confinamiento, que realmente se creó una comunidad que no sabemos en qué lugar del espacio, pero estamos ahí conectados. Y si nos conectamos para hablar y para meditar y estamos todos aquí, eso a mí es que convierte el mundo en un lugar mejor. Sí, ya lo es, ya lo es. Con tu presencia, con tu sonrisa y, no sé, siempre eres tan generosa y tan... Que cuando tienes dudas y dices, guau, pues estará tan ocupada o podrá, no podrá. Y siempre es, claro que sí, dices, guau, qué buen rollo, más que bondad, ¿no? De hecho, tú es lo que cuentas en el libro, ¿no? Que no concibes el mundo sin ser amor y compartir amor desde la asencia y desde el sentido común de lo bueno que tiene ser generoso. Pero no por ser generoso, sino porque es la actitud normal de cualquier ser humano, ¿no? Que es eso, compartir y dar, darse, ¿no? Yo creo que es esa nuestra naturaleza y es ese camino de vuelta del que hablo, ¿no? Que yo creo que nacemos con esa condición natural de ser amorosos, de ser capaces de tener una conciencia. Pero la vida nos va curtiendo y la vida nos va poniendo capas, corazas, con las que nos encerramos. Y ese camino de vuelta es volver a esa esencia de amor, de generosidad, de conexión. Y a veces esa conexión y ese amor no tiene la forma que nos pensamos que tiene, pero por eso es siempre ese camino de volver. Está bien, nos perdemos, nos alejamos, pero tener la capacidad de volver. Sí, sí. Y sobre todo porque el camino de vuelta es más sencillo de lo que pensamos a veces, ¿no? Y tiene mucho que ver con el fluir. Y cuando te veía el otro día haciendo esos ejercicios de yoga, que te lo comenté, creo que en un audio, me hipnotizabas. Yo decía, ¡guau! ¡Qué tía! O sea, por supuesto porque tienes ya una costumbre y un fluir, ¿no? Pero era todo como, ¡guau! Y decía, claro, de esto va. O sea, es más sencillo. Es quitarle el astre y dejar que las cosas fluyan de manera natural. Pero claro, quitándonos muchas cosas de la mochila. Y eso lleva a una toma de conciencia que... Y es, por supuesto, son muchos años de práctica, pero también es haber aprendido a sentir la práctica más que hacerla, a respetar el cuerpo, a moverlo desde la conciencia de la respiración. Es realmente un regalo cuando eso llega así, ¿no? Yo no soy una profesora de yoga que exija que las asanas se hagan de una manera... Creo que cada uno tiene una verdad que merece ser respetada. Eso te viene con la edad un poquito, ¿no? Y yo a veces me dicen que no tienes 60 años, que no tienes 70 años, tengo 43. Pero es ir simplificando. Es ir volviendo a un estado de más suavidad. Nos exigimos tanto en el hacer, conseguir, en el obtener y siempre ir hacia adelante, hacia adelante. Y si nos detenemos y vamos un poquito más hacia adentro, ese volver es muy gustoso. Es el ser, precisamente. Es el ser, exacto. Es el ser que para los que... Ya os he dicho al principio de la charla, pero como ahora este trozo queda grabado, pues también está bien recordaros que Verónica Blume tiene un podcast que se llama eso, El Camino de Vuelta, ¿no? Tengo un podcast que se llama El Camino de Vuelta y ese podcast, pobrecillo, lo he dejado un poquito abandonadito. Bueno, pero es que ahora lo del podcast está muy reflejado aquí también porque has ido atravesando todos los chakras. De hecho, tienes uno de los podcasts, habla de los chakras, cada uno un poco en qué consisten. Son dos capítulos, sí. Sí, están súper bien porque es tu visión de... Claro, los que nos hemos ido intentando enterar de qué va esto de los chakras y la interpretación de cada uno es distinta. Entonces, tu visión también es muy interesante, ¿no? Y está bien que cada uno haga la aplicación del momento en el que está viviendo y para qué le sirve esa interpretación propia y personal de eso que está ya escrito sobre los chakras, ¿no? Sí, yo creo que hay libros muy buenos que son guías de los chakras. Yo he querido llevarlo a la vivencia. Me he inspirado en la estructura de los chakras para hablar de un poco todas esas etapas evolutivas desde lo más terrenal hasta lo más divino, como tú lo quieras entender eso. Y, de hecho, ha sido mi manera de limpiar, de entrar adentro durante el confinamiento. O sea, realmente ahí hay mucho de mi propio proceso interior. Pero resulta que cuando compartimos nuestra verdad, eso toca la verdad de otros y eso es precioso. O sea, todas estas historias que a veces pienso, madre mía, qué ruido hay en mi cabeza. Pero ese ruido a veces es compartido y cuando leemos o escuchamos a alguien comunicar desde su verdad es bonito observar cómo nos toca y de qué manera nos abre. O a veces nos cierra también, ¿no? Sí, esto me viene bien. Me viene bien que digas tú esto. Y fíjate, me lo voy a quedar porque a veces, bueno, y comparto aquí con los que estáis aquí, es un poco también confidencia entre amigas, ¿no? Pero me da vértigo expresarme o contar cosas porque pienso, bueno, esto el que ha leído o sabe pues va a decir, se está repitiendo, es algo que ya está. Y el que no sabe, pues igual no le resuena. Pero con que tú seas capaz de verbalizarlo y contarlo con alguien y le resuene a alguien y le acompañe en ese cambio vital ya es suficiente. Así que todos aquellos que os apetezca compartir vuestra experiencia no lo dudéis porque es una forma bonita, no hace mal a nadie y es muy hermoso, ¿no? Lo que llega al otro. Es muy hermoso porque crea conexión porque nos reconocemos, no estamos solos con todas nuestras historias pero yo te veo a ti con esta intención tan bonita con la que has creado este espacio y resuena en mí las ganas de compartir y yo no me considero maestra de nada pero tengo una vivencia que me ha ayudado, que me ha acompañado en un proceso desde un lugar quizá un poco más oscuro a un lugar que tampoco es el paraíso constante. A veces brilla el sol ahí y eso creo que es casi mi deber compartirlo. Sí, aquí, bueno, para los que habéis llegado un poquito más tarde vaya fotos más hermosas, vaya explicaciones de todo vaya confidencias, conclusiones, reflexiones en este libro que encima pues eso, ¿no? Fijaos, qué bonita sale, Vero, porque es bonita y que porque se le ve que está contenta haciendo lo que hace, claro que eso también ayuda, ¿no? Pero es un trabajo hecha con ciencia y con mucho mimo, ¿eh, Verónica? Sí, estoy muy feliz, muy emocionada y puedo decir que muy orgullosa aunque es una emoción que no me he permitido mucho en la vida de que el libro realmente ha quedado como yo lo había soñado cuando te dejan crear con libertad, cuando incluso me dijeron bueno, ¿y las fotos? ¿Cómo te gustaría hacerlas? ¿Dónde te gustaría hacerlas? Y cuando veo el resultado, como me ha dicho mucha gente, hay mucho de mí ahí. Más es que es excelencia pura, ¿eh? Es que es todo... Viniendo de ti, no sabes lo que me gusta, Ani. Bueno, ya ves tú. Es todo, todo, todo. Y encima es que... Qué lujo, qué bien hecho todo y... Y luego también las explicaciones, ¿no? De cada chakra, de cada... Sí, no sé... Pues muy bonito escrito, muy bonito. Muchas gracias, muchísimas gracias. Sí, los chakras son una... Igual hay gente, de toda esta gente que está aquí conectada, habrá algunos que dirán, ¡Ay, los chakras suenan como súper esotérico! Todo eso es... Yo creo que una de las cosas que me gusta es quitar esa parte como que aleja las cosas, ¿no? Que, uy, el yoga es una cosa muy mística, los chakras son algo muy esotérico, y bajarlo a la vivencia. Entonces, pues, abro un poco una ventanita a mi vida y cómo he ido gestionando esas diferentes etapas. Y me encanta que lo tengas. Es que... Déjate, tener, sentir, ser, amar, crear, ver... Está todo muy, muy mascadito, muy bien explicado. El que quiera profundizar un poco más puede leer entre líneas. El que está empezando, las explicaciones son muy claras. Por ejemplo, pues eso, las sensaciones que tienes en cada postura, por ejemplo, ¿no? De qué siento, qué es lo que más me gusta. O sea, luego, por ejemplo, las alternativas a las posturas, pues porque todos tenemos, pues es una lesión o un problema en un tendón o alguna cosa que no nos encaja bien en el cuerpo. Y, bueno, esto lleva, requiere una propuesta de aprendizaje interesante. Está súper bonito. Muchísimas gracias, Anne. Veo que tienes a gente muy bonita conectada aquí. A ver, cuenta, cuenta, ¿qué has visto por ahí? Y está, Sara. Ayer estuve dando un taller inspirado en el libro en Madrid y algunas de las chicas que vinieron ayer están conectadas hoy. Y la verdad es que es qué bonito volver a dar clase. Hacía tanto tiempo que no compartía así en presencial, aunque sea con distancia, con mascarilla y todo, pero sentir esa energía. ¡Guau! He vuelto a un lugar en mí. Sí, Cristín, gracias. El libro está disponible en Amazon. Sí, está en Amazon. También os recomendamos que veáis un paseo por las librerías, que siempre está bien. Es de la editorial Diana. Y ya os he dicho que aquí está el precio además, que son 19,90, que me parece súper asequible para... Es que pesa de las fotos y todo lo bien que está. Y a mí me suele gustar subrayar los libros, pero me da hasta temilla subrayar. A mí me está pasando lo mismo. Me da cosilla. Alguien ha preguntado por aquí si el libro es básicamente sobre yoga. No, el libro es sobre la vida un poco sentida, interpretada a través de lo que me ha enseñado, lo que me ha abierto el yoga, con esa conciencia que nos da el yoga. Mira, en el cuarto chakra, ¿no? En la najata, que es mi favorito, quizá también porque es donde yo siento el resentir de todo. Estamos en casa. Yo me siento en casa. Eso es la vuelta a casa. Es el motor, es la parte purificadora, es la sincronicidad también con el más arriba y también con el más abajo. Es el latir. El fruto de unión. Sí, sí, es como que lo ubico bien. De hecho, los anclajes emocionales siempre los hago en el corazón. Dice, abre tu corazón. Contesta estas preguntas escribiendo las respuestas en una hoja de papel o en tu ordenador, si lo prefieres. No pienses mucho. Deja que fluyan desde el corazón y déjate sorprender. ¿Estás dispuesto a ser vulnerable? ¿Sientes amor cuando nutres tu corazón? ¿Cuándo? En tus relaciones, ¿quién toma el mando a la cabeza o el corazón? ¿Cómo son tus amistades? ¿De qué manera cuidas y mantienes tus relaciones? Si pudieras describir un aprendizaje acerca del amor, ¿cuál sería? Con lo sencillo que parecía que iba a ser el amor, ¿no? La parte del príncipe azul. En estos tiempos que estoy yo dándome cuenta de las creencias que tengo sobre las relaciones, yo que me considero una persona abierta con respecto a las relaciones, que tiene una madre como muy abierta y tal, ¡guau! Me pillan unas, Verónica, de estas de... ¿Cómo que sola no? ¿Cómo que no puedo conjugar en primera persona singular femenino con la grandeza que eso te da? ¿Por qué en referencia a? ¿Por qué cuidadora de? ¿Por qué me tienen que cuidar? ¿Por qué el príncipe azul me tiene que rescatar? ¿De qué me tiene que rescatar? Y si no me rescata... Y cuando he leído eso, por eso lo he marcado aquí, porque es interesante, ¿eh? Las creencias que nos pillamos, y eso que, jo, pues considero que tengo una mente bastante abierta, y que estoy trabajadita, y dices, guau, las que me pillo todavía, ¿eh? Es bonito, porque yo siento que cuanto más crezco, o cuantos más años cumplo, más cuéntame hoy de que realmente no sabía nada, o que no sé, no sé nada, de que me queda muchísimo por aprender, y al mismo tiempo eso me da como una suavidad. Y de eso, antes pensaba, ¿y qué meditación vamos a hacer? ¿Podemos hacer una meditación sobre chakras? Y pensaba, no, vamos a hablar sobre, ¿qué es eso de la conciencia? En yoga siempre hablamos de la conciencia, y ahí gano conciencia. Vamos a hacer una meditación sobre la conciencia, porque yo me encuentro en el mismo momento que tú, cuando ya creía que yo ya sabía ser grande, y ya sabía estar en pareja, y ya sabía ser la supermamá. Guau, es que todo va evolucionando, y el año que acabamos de pasar, y la situación en la que estamos, ha sido una manera de colocarnos delante nuestro, y ver algunas sorpresas, algunas cosas que de repente se te abren los ojos a otra realidad, y es un momento precioso para hacer exactamente esto, juntarnos para detenernos, para respirar y para meditar. La última meditación que hicimos contigo fue preciosa, porque además fue de una manera muy sencilla, con las técnicas que yo no había probado, pues de un agujero o el otro, fueron cosas para mí, fueron descubrimientos pequeños que había visto, pero no había aplicado bien. Fue muy interesante, creo que fue el de la compasión, si no me equivoco. Y puede ser, puede ser. Y hoy pues vamos a hacer una de la conciencia, muy bien. Por aquí hay un montón de gente que te está mandando saludos. Mira, hay gente, voy mirando y no miro mucho, porque hay tanta gente bonita que me acompaña, que me está acompañando en mi camino ahora. Está Cristín, está Pilar, está Sara, o sea, maravilla. Gracias, gracias, gracias por estar. Qué bien. A nivel experiencia de escribir un libro, cuando te pones a escribir, ¿te ha ido todo fluido o has tenido que pedir a alguien que te echara un cable? Porque la redacción también está hecha con mucho amor. ¿Has tenido que alguien que te corrigiera o has sido tú del tirón todo? ¿Has compartido con alguien? ¿Cómo ha sido esto? Yo he ido del tirón. Había, había hecho varios talleres sobre chakras, había hecho retiros sobre chakras. Tenía un momento en mi vida, acababa de cerrar mi centro de yoga. Mi hijo está a punto de cumplir los 18 años, que también es un momento vital, importante en una mujer, como eso que decías antes, ¿no? Porque yo hasta los últimos 18 años, en primer lugar, he sido Vero, la mamá de Liam. Y eso, lo voy a hacer toda la vida, por supuesto, pero ya ese orden de prioridad, eso cambia. Y es un momento estupendo para volver a mí. Luego, encima, no podemos salir de casa, digo, pues vamos a escribir un libro. Me ayudaron, una vez yo lo entregué ya, pero me ayudaron con, de repente, ¿sabes qué? Repitía la misma palabra muchas veces, me olvidaba, de repente esto, pues no lo había explicado antes, pero sí salió. Y cuando lo miro, y lo ojeo, que yo también lo tengo aquí, sí pienso, guau, ahí había mucha necesidad de volcar. Y escribir es una terapia, yo siempre lo digo, yo desde que tengo como 11 años, tenía mi primer diario con un candadito aquí al lado, en el que, y he ido escribiendo toda la vida. Y es una manera de sacar las cosas de este espacio de la cabeza. Yo puedo pensar sobre un tema, pero es que aquí arriba hay mucho boicot, hay mucho truco, hay mucho autoengaño, auto boicot. Y cuando lo sacas para plasmarlo sobre un papel, se produce algo ahí muy mágico. Es un efecto, bueno, casi psicomágico, ¿no? Sí. Y en cada, en cada estrocita, de repente encuentras tu propia respuesta, ¿no? Y es lo bueno de los libros, que de repente hables así, aquí he marcado otra parte que me gusta mucho, que lo hablamos mucho, y dicen, mi ego no soy yo. En la vida hay tanta magia, tanta ilusión y conexión, más allá de mi propia individualidad, pero luego el ego, nos aísla de una falsa perfección de quienes somos. Nos puede controlar, pero no es quienes somos. Ni siquiera es quien querríamos ser. Así que cuidadín. O sea, cuando volvamos a la esencia, ¿qué pasos crees que son importantes para que no venga el ego a decirnos lo que tenemos que ser? ¿Cuál es la...? Yo creo que el ego hay que honrarlo. O sea, hay una razón por la que ese ego lo hemos construido. Ese ego es una coraza que buenamente nos hemos ido incorporando. Nadie se talla un ego a medida ahí con maldad. O sea, eso va... La vida te van pasando cosas y te vas poniendo capas y vas proyectando una idea de quién eres para proteger ese núcleo que es bien vulnerable. primero es reconocerlo. Primero reconocerlo. Honrarlo. Y a mí me sirve mucho tener la conciencia de ver cuándo aparece. Cuando aparece. La voz del ego suele ser una voz muy fuerte. La voz de Anahata, del corazón, es como un susurro. Entonces, yo siempre recomiendo la quietud. Cuando tenemos nuestros procesos, está la opción de salir corriendo y mantenernos ocupados y tapar agujeros o detenernos y darnos cuenta ¡Guau! Aquí se me fue totalmente. Me salí del camino. Pero hay una manera de volver. Dejar de ser tan duros, tan exigentes, de que tenemos que ser estos superhéroes que nos sienten y van por la vida siendo solamente positivo todo. Tenemos derecho de rompernos. Tenemos derecho de a veces a perdernos por completo y el volver es mucho más consciente. Es bueno, es verdad. El otro día estuve con Ramiro Calle grabando unas entrevistas y le propuse la charla del ego como aliado. Me dijo, pues mira. ¿Me gusta? Sí. Dijo, ¿por qué no? Pero al fin y al cabo el ego ha llegado también para enseñarnos cosas. Y tanto. Es que al final la sombra y la luz es casi lo mismo, ¿no? Por mucho que son un poco las dos caras de la misma cosa y está ahí también para decirnos... Es un gran maestro. Es un gran maestro. Ahí se reflejan muchas de nuestras necesidades, de nuestros sueños, de nuestras debilidades también. y para mí es una gran guía, ese personaje que nos creamos. Dicen por aquí se corta mucho, pero no sé muy bien qué hacer porque yo te veo perfecto y yo me veo bien también. No sé si tenemos que hacer algo o no. Sí. Yo te veo bien también. Vale. Muchas veces pasa que hay gente que es su propia conexión. Ya. Que sepáis que mientras nosotras nos veamos bien, si tenéis algún problema no os apuréis porque... Salir y volver a entrar o si no, esto va a quedar después editadito lo que es la charla y también la meditación para si queréis después, si os ha gustado la meditación con Vero, pues escucharla cuando queráis o os invito también que veáis su canal de Insta que oséis hacer yoga con ella cuando hace los directos. Yo oséis. Qué bonito verte, madre mía. Digo, ¡guau! ¡Qué tía! Además, me queda así como... ¿Cómo se dice? Como eclipsada. No eclipsada, no. hipnotizada, mirando. Digo, ¡guau! Además, es como un pasillo ese cuerpo que hace así... Como la ola del mar. Y la oyes respirar y dices... ¡Qué bonita eres! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Juau! Voy a decir lo que digo. ¡Qué jodía! ¡Guau! ¡Qué chulo! Todos tenemos algo en lo que nos especializamos, algo con lo que conectamos, algo en lo que brillamos. Y a mí me encajó perfecto. Piensa, yo de pequeña era niña gimnasta. O sea, yo quería ser Nadia Comaneci. Luego quise ser bailarina y no pude ser bailarina. Fui cheerleader de un equipo de básquet de aquí, de Cataluña. Y luego siempre me gustó el tema del cuerpo, del movimiento, la danza. Y cuando llegó yoga, dije, ¡guau! aquí puedo encajar como muchas cosas. Y también fue mi manera de hacer las paces con mi cuerpo, con el que yo estaba muy desencontrada. Y fue una manera de sentir mi cuerpo desde adentro y expresarlo hacia afuera. Y no de mirar el cuerpo desde afuera para medirlo, pesarlo, vestirlo, disfrazarlo. O sea, que el movimiento ese de ola o el movimiento ese flexible nace desde el sentir y yo creo que va más allá de la forma física. Que tengo las piernas largas, guay, pero con unas piernas cortas puedes fluir y volar y sentir y elevarte igual. Sí, al final es... Cuando tú ves a una persona haciendo yoga y sabes que esta incoherencia es que se le nota por cómo se mueve, pues quedarte así es iluminatizado. Cómo respira, porque hay una... Pues eso, hay una sincronicidad en su forma de respirar, de cómo se mueve y la ves bien. Es que eso, es una ola, ¿no? Y yo las clases que he estado haciendo siempre que ha sido te comenté de Vikram era sentirme bien y era al final un enganche continuo, un enganche de necesidad. La cuestión es hacerlo, dejar de lado, o sea, inspirarnos por esa persona que nos gusta, cómo se mueve, cómo se desliza, pero darnos también la oportunidad de tenernos, de conocernos. El yoga es una manera de conocernos. Yo pongo vídeos de las prácticas así como monas. Hay días que llego a la esterilla así como con todo el cuerpo pegoteado. Un día tengo que poner un vídeo de esos porque, claro, publicamos lo bonito. Pero hay días para todo y yoga es ese momento de reencontrarme conmigo y de un poco sostener mi momento actual, sea el que sea. Y a veces mi práctica es súper flexible y súper fuerte y a veces mi práctica es llegar a la esterilla, ponerme sobre las rodillas, la frente al suelo y me quedo media hora. Y eso es mi práctica. Ok, bien. Pues yo te he liado para esto y te tengo que felicitar los que os acabáis de incorporar. No dudéis en echarle un vistacillo y si os apetece sin ánimo de obligar a nadie pero si os gusta el yoga, os gusta Verónica y os gusta saber sobre los chakras a través de su visión no dudéis en compararlo porque merece la pena en fin. Está hecho de verdad que súper súper calidad súper calidad aquí los que tienen Han hecho un bonito bonito trabajo de la editorial Fijaos es que es que es que es que bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues muchas gracias. Los que estáis por ahí os apetece meditar un poco que nos lleve este ángel ¿Sí? A ver voy a leeros un poco Nunca he sido capaz de hacer yoga me intentaré con tu libro vale que os recuerdo que el libro no solamente es yoga es más es más la visión de los chakras desde unas vivencias que ha tenido ella también y reflexiones que comparte ella y por supuesto también partes del yoga y de posturas es una invitación a ver el yoga más allá de esa práctica física maravillosa que vemos por ahí siempre y que y que a veces más que abrir puertas es como eso no es para mí ¿No? Y en el libro hablo de qué manera el yoga me ha enseñado a relacionarme conmigo misma y a relacionarme con el mundo de otra manera y luego las asanas las posturas son el el vehículo que facilita que esa energía pueda fluir más libremente pero no es gimnasia no es el circo del sol Estadlo un vistacillo cuando vayáis a la librería a ver si os gusta Bueno pues vamos a empezar hacemos como la otra vez si te parece mira tengo por aquí un amigo preparado a ver si te gusta este chico que he puesto aquí muy guapo Oh el amigo me gusta tu amigo es muy guapo así que más o menos cuánto tiempo nos vas a guiar aprox Estoy muy mala previendo pero digamos 15 minutos 20 minutos sí así también las personas que decís wow pero esto cuánto tiempo hemos tenido meditaciones de 40 minutos con Zopa hemos tenido de 5 de 10 visualizaciones pues ahora hoy vamos a tener con Vero y a ver si os gusta espero que os encante disfrutemos todos domingo por la tarde ha caído una truma en Madrid hemos purificado ha salido el sol está empezando la primavera y estamos en un momento chulo de cambio de justicia que pronto se acerca también exacto para mí el domingo por la tarde siempre es un momento con una energía particular entre nostalgia melancolía entonces cuando me dijiste el domingo a las 8 y media pensé domingo a las 8 y media si estoy en modo no estoy y pensé qué bonito meditar un domingo a las 9 de la noche con toda esta gente y veo que hay gente de México de Argentina o sea es alucinante este lugar que has montado aquí precioso gracias a ti Ana gracias vamos a ello vale bueno siéntate lo que queremos es que la columna esté erguida puedes sentarte con las piernas cruzadas o puedes apoyar los dos pies en la tierra intenta no cruzar las piernas si tienes los pies en el suelo y poco a poco te invito a cerrar los ojos y sin forzar lleva la atención hacia ese fluir ese movimiento que es la respiración vamos a hacer una meditación para explorar la conciencia para explorar esa parte de ti que permanece esa parte de ti que no cambia que es tan real que es eterna y que es eso de la conciencia la conciencia es la presencia y la capacidad de tener la claridad de darnos cuenta de todos los movimientos de los oleajes emocionales y de los diferentes rumbos que nuestra persona esta persona física que habita en el mundo decide tomar apoya tus manos sobre los muslos y observa si el peso de tu torso está desplazado hacia adelante invita a desplazar el corazón ligeramente hacia atrás hasta que sientas esa verticalidad desde tus isquiones hasta el tope de la cabeza siente el aire que entra y sale por la nariz y obsérvalo como dos corrientes que entran por los orificios de la nariz se cruzan detrás del entrecejo y desde ese lugar exhala de nuevo hacia la punta de la nariz sin tratar de modificar sin tratar de pensar o de juzgar como debería ser esa respiración siente el aire que te nutre al entrar y el espacio la suavidad que crea la exhalación total observa que tu barbilla no esté elevada y llévala ligeramente hacia abajo y hacia atrás hasta que sientas como una apertura en la base del cráneo y una suavidad en el espacio detrás de los ojos vamos a dar forma a nuestra respiración y sin entrar en contar respiraciones simplemente observa donde hay quizá espacios un poco más no tan fluidos en tu respiración intenta intentar redondear el final de la inhalación hasta que se desborda en una exhalación que te sirve para limpiar todo todo el aire y observa ese instante de quietud que es el final de la exhalación antes antes de la próxima inhalación lleva tu atención hacia la punta de la nariz y ese aire que viene y ese aire que sale lo que recibes y lo que entregas y poco a poco trata de encontrar un equilibrio una suavidad y si tu mente se va vuelve a esa presencia a la conciencia de tu respiración tu cuerpo respirando el aire que entra lleva además prana que es la energía vital que se instala en cada una de las células más allá de los pulmones llenándonos de vitalidad y de una nueva oportunidad con cada ciclo respiratorio la conciencia de la respiración es lo que nos conecta con la vida eso que conecta la mente con el cuerpo suelta el control de la respiración y encuentra una respiración silenciosa como una caricia sutil tu conexión con la vida tu conexión con el aquí y ahora conciencia presencia con tu ser poco a poco lleva la atención hacia los sonidos a tu alrededor conciencia de aquello que no es físico los sonidos quizá la vibración lejana o cercana pero lleva todos los sentidos hacia la escucha la conciencia de vibración y sonido a tu alrededor y quizá observes como se ilumina o se vuelve más presente más consciente el espacio entre las orejas y todo el espacio del cerebro la parte alta de la cabeza trae la punta de tu lengua detrás de los dientes delante creando ese espacio en el paladar abriendo el paladar y suavizando la atención de la mente y si aparece un juicio por esos sonidos que escuchas o ese ruido que escuchas o un pensamiento decides simplemente percibirlo tener conciencia de ese sonido sin juicio y con presencia quizás aparecen sonidos más sutiles incluso internos simplemente percibes observas y tomas conciencia sin juicio sosteniendo sonidos y vibraciones lleva ahora la atención a tu cuerpo y en especial a la piel que envuelve tu cuerpo y observa todo el cuerpo respirando como si fuera un gran órgano respiratorio y observa cómo percibimos la piel desde el exterior la temperatura el sutil movimiento de la piel que envuelve tu cuerpo conciencia conciencia en la piel que te envuelve y marca ese límite entre adentro y afuera la piel de tus pies la piel que envuelve las pantorrillas los muslos la piel que envuelve la base de tu asiento suaviza la piel alrededor del ombligo las costillas el pecho la piel de los hombros bajando por los brazos codos muñecas la piel que envuelve tus manos las palmas de las manos el cuello las mejillas los párpados y la piel de tu entrecejo la frente el cuero cabelludo y toda la piel que te envuelve la piel suave y luminosa y trae ahora tu conciencia hacia el plano mental tus pensamientos y puedes colocarte en el plano del observador que observa los pensamientos en vez de irte con cada pensamiento vuelve y simplemente observa tomando conciencia quizás del ruido mental quizás del silencio mental todo está bien mantente ahí sosteniendo la conciencia de la presencia con tu pensamiento no hay juicio no hay proyección hay conciencia presencia de la presencia de la presencia La observadora o el observador y aquello que observa fundiéndose en uno. Y baja tu atención hacia el centro del pecho, Anahata Chakra, el Chakra del Corazón. Instálate ahí con las manos abiertas. Coloca tu mano izquierda en el centro del pecho, la mano derecha encima de la izquierda. Y ejete una ligera presión hacia adentro y ligeramente hacia abajo. Puedes inclinar la barbilla suavemente con la única intención de estar presente con aquella voz que habita en tu corazón. El observador que observa sin juzgar, sin reaccionar. Simplemente regalándote la conciencia de tu presencia. Que tu única intención sea escuchar, sentir y sostener toda la realidad de Anahata, centro energético del corazón. Del amor incondicional, la conexión entre lo que es la tierra y el cielo. Y el lugar donde habita nuestra esencia, nuestra verdad. Y la conciencia de tu corazón debería ser como un abrazo cálido. Debería ser como un suspiro de paz, de saber que con tu propia conciencia estás sosteniendo tu verdad. Y la conciencia que es esa presencia con tu verdad. Se traduce en una dulce fuerza. Que se refleja en una pequeña sonrisa en el centro del entrecejo. Como una luz que se enciende. Aquí estoy. Y soy consciente. Y estoy presente conmigo. Deja que las manos poco a poco bajen sobre las rodillas. Y mantente con las palmas de las manos mirando hacia arriba. Nos vamos a quedar aquí un par de minutos. Suelta aquí el control. Y deja que el observador y aquello que observamos se fundan en uno, que es conciencia. Y deja que el observador y aquello que observamos se fundan en uno, que es conciencia. Gracias. 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 Y poco a poco vuelve. Namaste. Muchísimas gracias. Y deja que esta conciencia te abrace por dentro. Y si quieres compartirla. Y si quieres compartirla, si quieres escribirla, te invito a hacerlo. Gracias. 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 Gracias a ti. Gracias a vosotros. Gracias. Hay una conciencia colectiva, ¿eh? Si piensas en la cantidad de gente que hay conectada aquí, se siente y es bien poderoso. Y es que no hace falta hacer una meditación de una hora, son que han sido 15 minutos y lo he sentido bien, bien bonito. Estas cosas se crean juntos, se comparten. Me llena de alegría, con mucha, mucha alegría, muy contenta. Sí, es como por aquí, por aquí, por aquí. Sí, son pasitos como gotitas de conciencia, de una energía más amorosa, más respetuosa y más unida también, ¿no? Sin tanto juicio. Uy, qué bien. Me han sentado de maravilla también. Gracias por compartir con nosotros este rato. Estoy de acuerdo, hay una energía muy mágica aquí, de verdad, muy, muy mágica. Gente muy bonita hoy. Sí. No sé qué pasa, pero hay un ángel por ahí. Sí. Blume es flor en alemán. Blume es flor en alemán, sí. Genau. 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 Soy la señora Flor. Veo quién tengo por aquí. Qué bien. Justo a tiempo. Me gustó, qué bien. Pues gracias, Rubia. Gracias a vosotros, gracias a ti, Rubia. Qué gozada. Es un regalo estar contigo, siempre eres generosa, generosa, buena. Yo creo que lo hemos notado, así que en nombre de todos los que han llegado por aquí, los que han llegado por Vero y los que han llegado por casualidad, seguid ahí buscando el camino y disfrutando y agradeciendo y celebrando cada paso hacia ese ser que hoy nos ha compartido también Vero y nos vemos pronto. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias de corazón, Ané. Y hasta muy prontito. Qué bonita eres, de verdad. Chao. Gracias. Adiós. Gracias.